qué dijiste chiquita hablaste una vez que yo voy a hablar fíjese la chivo sorprendido de la resistencia de los perritos él que hace que anoche tuvo un paro cardíaco no sé qué se subió solo al carro se bajó sobre el carro y no me digan ay por qué lo dejaste se lanza amigos está fuerte está fuerte y no se acuerda de lo que pasó estás hablando jade miren miren esto díganme si no son súper resistentes súper fuertes de ellos super super perros guau está súper feliz y tú no sé en esta cosa hermosa bueno nos dimos al terreno un ratito a ser felices como verán acabamos de llegar se van bajando estás felices cada vez miren qué bonita jade qué linda me encanta claro todos llegaron a ser sus necesidades ya estará la inversión de lo suyo la jade ya hizo el benji ya está lleno de hierbitas y todavía ni llegamos benji a ver qué está aquí los que pican benji es que por lo general los bajo allá en la parte espérame 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 vamos a poner espérame tantito no se me vayan espérame benji déjame le quito esto a benji y seguimos platicando espérame benji pues claro los traes bien encajado eso si sigues caminando te vas a encajar más ven necesito quitarte eso y sin llorar a ver necesito ver qué patita era era en esta huella ay pues te necesito quitártelo es bien raro que benji llore así pero si le duele necesito quitártelo es un cariño te doy agüita ya que se te remoje tantito y se te lo quito pobrecito le pica de hecho yo me piqué donde lo muy bien jade venmeli charlie es mamá ya venía con nosotros charlie está recibiendo analidad porque se baja de la camioneta pero acabamos de llegar o sea tenemos dos minutos que llegamos oílo es tengo que es lo que les decía ahorita empezando este vídeo o sea su resistencia o sea está como si nada hubiera pasado no sé qué tipo de resistencia tengan los perritos de verdad pero bueno voy a poner agüita ay cómo la recibe ahí fue ya bájate ya bájate ya bájate para qué no sé pero ellos quieren que se baje y ya se baje rápido en el día qué bonitos son verdad vamos a ponerles agüita creo que esto va a estar ardiendo porque es la primera que sale de la manguera sale ardiendo ¿verdad Víctor? no soy Víctor, soy Víctor espera está caliente es un travieso allá viene atrás de mí te conozco está caliente espérate no, 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 no está caliente no puedes jugar con eso todavía a ver te dije ahora sí ha empezado a salir agua limpia ahora sí que fue dale pero es encantador este perrito a ver espérame Víctor está bien sucio me van a dejar limpiarlo déjame de perdido enfadarlo a ver Víctor con permiso necesito una ah saben que tengo una nueva de estas ya para quitarles esta porque en realidad no es bueno, sí, en realidad si le fallo se puede quitar y se lo voy a limpiar es que el cetillo que tenía me lo desaparecieron los perritos ahorita le limpio déjenlos que tomen no pasa nada ya está limpio bueno, ya tiene patas de Víctor bueno, ya vamos a andar con la manada un ratito ahorita que están haciendo travesuras les muestro más oh oh alguien dejó abierto ya a explorar adiós